El embajador de Turquía en México, Timur Zoleymaz, aseguró que Turquía y México son países que comparten muchas similitudes sociales, políticas y económicas, por lo que hoy más que nunca ambas naciones están trabajando para crear relaciones fructuosas entre ellas. En términos de diversificar sus relaciones, estos son gobiernos que están buscando a similar países, pero en diferentes partes del mundo, que pueden hacer business con, que pueden crear alternativas líneas de cooperación con. En ese sentido, estoy muy confiante que vamos a tomar relaciones forward en los próximos años. Hay algunos temas importantes que estamos trabajando en. El embajador turco refirió que hasta el momento se han llevado a cabo rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con Turquía, por lo que es probable que se concrete en 2018. Pero el embajador turco refirió que todos los estados incluyen los problemas en este tratamiento. Para que nosotros creemos un gran para sobre. El embajador turco refirió que nos convirtió en una buena base. El embajador turco refirió, por lo que nos convirtió en lo que es posible, que nos convirtió en la relación con la relación de la relación. El embajador turco refirió. Y creo que en el año pasado, después de la cifra de la elección, ese proceso se acelerarán.